¿Qué tal hacer preguntas en lugar de dar órdenes? Y esto funciona en el entorno laboral, funciona también en la comunicación entre padres e hijos. Cuando uno recibe una orden, lo siente como una demanda, como una obligación. En cambio, cuando a una persona le hacen preguntas, la otra se siente invitada a reflexionar, a buscar una solución creativa, a cooperar. Por ejemplo, en el entorno laboral, con el tono de voz adecuado, respetuoso, cálido, puedes preguntarle a un colaborador que de repente haya tenido algún inconveniente, le puedes preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué ideas se te ocurren para poder solucionarlo? ¿Vas a necesitar ayuda? Todo, obviamente, con un tono de comunicación sumamente respetuoso. Vamos a regresar pronto con más temas de comunicación, tanto para la empresa como para la familia y las relaciones también de pareja. Nos vemos.